Te sigo buscando, ya te estás escondiendo No he canso de verte siempre jugando Tómate las cosas un poco más en serio No sigas así, loco, me estás volviendo Pero me gusta estar así, pero me gusta estar así Estar así, estar así Yo sé que tú nunca lo tuviste muy claro Creí otra parte, me darás esquinazo Paso dos días, dentro estoy yo corriendo Bajo tu ventana estoy cantando y bebiendo Pero me gusta estar así Pero me gusta estar así Estar así Estar así Come on Parece que al fin ya vas a decidirte Mejor hazlo pronto que yo tengo que irme Si vienes conmigo no vas a arrepentirte Sé que la hora ve que vuelvas a reírte Pero me gusta estar así Pero me gusta estar así 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 Gracias.